Bueno chavales, bienvenidos a unos vídeos de opinión Se ha liado gorda con el tema de Pokémon Iberia Así que voy a comentar ciertas cosas, creo que son de sentido común Vale, un aclaratorio Estoy intentando ingresar en la página del artículo en sí Y está todo el rato, desde hace ya una hora, que me pone que hay dificultades técnicas Así que he encontrado otra manera de ver el artículo Que es desde aquí, no sé si al final lo han borrado por vergüenza ajena Lo están modificando o han tirado la página, luego lo han tirado la página porque es vergonzoso esto Pero bueno, vamos a ir poco a poco Comentando De Benjamín Rosa El portal Gamesfera Vamos a ver qué tal Pokémon Iberia es un fan game que no debería existir Empezamos bien Yo no sé este portal, no he podido informarme porque va como el putísimo culo Como veis no puedo entrar No sé si es un portal no oficial, no profesional O es un portal profesional Pero si esto es un portal profesional Y oficial y toda la pesca Esto es jodidamente vergonzoso Para empezar porque la prensa debe ser objetiva No debe poner ninguna ideología Si pone ideología entonces ya no es información sino manipulación Eso para empezar Y después, en primer lugar es eso En segundo lugar, quién cojones eres tú para decir Qué debe existir y qué no debe existir en cuestiones artísticas El arte es libre Hay que dejar al creador que haga lo que él considere Siempre que obviamente pues no cometa un delito Y el tío de Pokémon Iberia no lo está cometiendo Ha hecho un juego Donde se representa A la sociedad española Tanto lo bueno como lo malo Y desde el punto de vista del humor Le están llamando a ese tío De facha, homofo, machista, etc Cuando es todo contrario Él lo que hace es representarlo en el juego Para burlarse de ellos Para que nosotros nos ríamos y digamos Mira qué tío más tonto, qué machista O mira qué tío más tonto, qué es facha O sea, hemos llegado a un punto jodidamente ridículo Ahora luego voy a leerlo todo, no os preocupéis Pero quiero hacer esta aclaración Hemos llegado a un punto jodidamente ridículo En el que parece que las personas son como el algoritmo de YouTube Parece ser que si... Por ejemplo, pongo un ejemplo En YouTube tú haces un vídeo hablando de la homosexualidad Sin criticarla ni apoyarla ni nada Hablando en general, diciendo lo que es o lo que sea De manera objetiva Y YouTube lo interpreta como que Te están metiendo con la homosexualidad Y pues te tira el vídeo O lo que sea el algoritmo Hemos llegado al punto Que no se puede hablar De una cosa O la gente interpreta que estás apoyando Esa cosa mala Por ejemplo, no se puede hablar del nazismo No puedes decir Los nazis pues hicieron esto, esto y lo otro Que estaba mal Aunque digas Aunque tú estés en contra de los nazis No puedes hablar de los nazis Si hablas del nazismo Pues entonces La gente Dice que eres un nazi Hemos llegado a ese punto Que hay gente que parece ser Que más que cerebro Tenga el algoritmo de YouTube Metido en la cabeza O sea Un tío Hace un videojuego En el que se representa La sociedad La sociedad como es Y lo hace de manera Crítica y con humor Para que los demás digan Jaja Mira Que gilipollas somos Que nos pongan un espejo delante Y nos miramos al espejo Y digamos Hostia Somos gilipollas Vamos a irnos un rato Tenemos problemas Que tampoco España es un país Que sea Súper problemático Ni nada Pero tenemos algunos problemas Que debemos intentar solucionar O mejorar Y en vez de Utilizar el humor Desde un punto de vista positivo Se intenta hacer Y la gente Intenta censurarlo Es que esto Es que esto es increíble tío La gente La gente es la polla tío Después de varios años De duro trabajo Ha salido Pokémon Iberia Es que también El tema es este El tío este se ha pasado Varios años Trabajando a tope En este juego No sé si habéis visto El videojuego Lo habéis jugado Pero tiene un nivel De detalle brutal El poner Tantos putos diálogos En el juego Que cada puta estantería Con la que interactúas Te hizo un mensaje distinto Tú sabes todo eso El curro que lleva Y que hay formas Iberia Como la forma Salor Hay un montón de cosas Y pensar A ver que metemos Para criticar la sociedad española A ver que caso así Sangrante Que tenemos que empezar A tomárnoslo un poco Ya con humor Como el tema de la manada En vez de verlo Con tanta negatividad Coño Despejar un poco El tabú Y tampoco Verlo de manera Tan negativa Reinos un poco De nosotros mismos Y nada tío Da igual Todo el trabajazo Que se ha metido Ese tío De las ideas De programar Todo Es que no solamente Tío No solamente Ponerlo en un juego Que ya es un trabajo De la hostia También Que se te ocurra El que meter Y lo que se le ha ocurrido Meter a este tío Es brutal Y como representar Y hacer también Las ciudades Y todo Es jodidamente brutal El juego Basado en España Y su cultura Alberga un mensaje Extremadamente Nocivo Prensa Objetividad ¿Dónde? ¿Dónde está? Es que es lo que he dicho Tío Es justamente Todo Todo lo contrario Este tío Está poniendo Cuñado de bar Está poniendo Feminazis Está poniendo Un montonazo De gente Que es criticable Está poniendo Fachas también Está poniendo Gente criticable Para que nos miremos En un espejo Y nos autocriticamos Y nos reamos De nosotros mismos ¿Qué pasa? En la sociedad hispanohablante La autocrítica No Como que no Ha salido este fangame Que a gran parte De la comunidad de jugadores Español de Pokémon Le hacía ilusión Que saliera Pokémon Iberia Está disponible Para descargar Mientras otros Deben un enlace Aprovechando las visitas Nosotros No lo haremos Madre mía tío Espero que esto No sea un medio profesional Espero que esto sea Un tío Que lo hace como hobby En plan Periodismo Hobby Que no Que no sea Realmente profesional Ni esté cobrando Por ello Porque madre mía Es que esto es brutal Queremos lanzar un mensaje Claro Además con faltas De ortografía Brutales Y la relación Está con el puto culo Un juego así Es totalmente inadmisible Por su contenido Lleno De extrema derecha Y disfrazado de humor Pero eso es justamente Lo contrario tío Se está burlando De la extrema derecha Es que brutal Es que lo que he dicho antes Hablas de los nazis De manera Más o menos objetiva Y la gente Te dice que Eres un nazi Que estás apoyando Al nazismo No tío Que yo esté hablando Más o menos objetivamente De los nazis No significa que yo Esté apoyando al nazismo Estoy hablando De un contexto histórico Es como si Un profesor de historia Estando la clase de historia Referente a la segunda guerra mundial Y los nazis Y se le tacha De nazi Ese profesor de historia Por estar dando La clase de historia Lo que ha pasado Por estar explicando A los alumnos Lo que ha pasado Y que es lo que deben saber Y lo que deben estudiar Para el examen Que Coño Obviamente pues Apoyar el nazismo Está mal Pero ese tío No lo está haciendo Ese tío está diciendo Lo que pasó No está diciendo Arriba Hitler Él hacía las cosas bien Nada de eso Para empezar El Pokémon Iberia Oculta sexismo Racismo Y extrema derecha Con el humor Precisamente Todo lo contrario No lo está ocultando Lo está mostrando Y lo está criticando Lo está puto criticando Se está quejando de ello Y se está riendo de ello Está viendo las cosas Con humor No sé si lo sabéis Pero Vosotros tampoco Tan progres Pues en la En la URSS Cuando estaba ahí A tope comunista Los trabajadores Que estaban viviendo Una situación fatal Supreexplotados Unas condiciones laborales Fatales ¿Sabéis que hacían Para sobrellevar mejor Esa ardua tarea Y no suicidarse? Porque ya lo que le faltaba Es O suicidarse O dejar que les mataran O algo Usaban el puto humor ¿Sabéis como usaban el puto humor? Riéndose de ellos mismos A ver si Lo captáis un poquito A ver si Os entra Un poquito En la cabeza Que Te puedes reír De ti mismo Y que El humor Sirve muchísimo Para evadirte En situaciones Que son Una puta mierda Y estamos viviendo Una situación problemática Actualmente Que a ver Que tampoco Es lo que he dicho antes Tampoco España Es que sea aquí Arabia Saudí Ni nada de esto Pero tiene sus problemas Y algunos Ya estamos hartos De ciertos problemas La verdad Pues coño Vamos a tomarnos esto Un poco con humor En vez de estar todo el día Llorando Y todo el día Ahí Tirados en el puto suelo Golpeando el puto suelo De rabia Por los problemas Que estamos pasando Coño Vamos a tener un poco De salud mental Y no vamos a estar Todo el rato Con visión negativa De lo que estamos pasando Vamos a tomarnos Los problemas Con humor Mejor reír Que llorar Vale Para que no se nos acuse De atacar sin conocimiento De causa Hemos jugado Una notable porción De Pokémon Iberia Está bien Pero es que ¿Tú quién coño eres? ¿Qué tipo de prensa Es este? Hasta el primer líder De gimnasio Arturo Pérez Reverte Bueno Notable porción Hasta el primer líder De gimnasio Yo no lo diría Una porción Que aunque parece escasa Es lo suficiente Para ver cuáles son Las intenciones Del creador Bueno En esta última Puede tener razón Es posible Que se amen Las intenciones Del creador Desde un primer momento Y las intenciones Las dijo él mismo Quiere hacer humor Y criticar A la sociedad española Eso es lo que quiere hacer El tío No está haciendo Ni propaganda De la extrema derecha Ni del machismo Ni nada Está criticando Está criticando Todos los problemas Que tenemos actualmente En España Y está representando Con humor Tradiciones españolas ¿Vale? Como puede ser Pues Algunos chistes O refranes En plan que pueden ser Pedófilos O el tema de la tauromaquia O mierdas de estas O el tema de la manada Lo está usando Con humor Para coño Vamos a reírnos Un poco nosotros mismos En vez de estar Todo el día Lloriqueteando ¿Vale? Podríamos desestimar Parte del mensaje Con que es humor Que lo es Es humor ¿Qué problema hay? Pero es un humor Que glorifica la violencia Hacia las mujeres Califica a las feministas Como radicales Usando la caricatura Sexista De que se tienen El pelo saco Bueno Vamos por partes Un humor Que glorifica la violencia Hacia las mujeres Vamos a ver ¿Quién eres tú Para definir El puto humor? El humor es libre Lo bueno del humor Es que es Súper anarquista Va en todas las direcciones De arriba a abajo De abajo a arriba De izquierda a derecha En todas las putas direcciones Y va hacia todo el puto mundo Nadie se salva del puto humor ¿Quién coño eres tú Para poner límites Al puto humor? Es que no lo entiendo Y después Califica a las feministas Como radicales Tal vez porque Actualmente Hay un montonazo De feministas radicales Es un problema Que tenemos Y que deberíamos Un poco Solucionarlo Usando la caricatura Sexista De que se tienen El pelo de los sobacos Tal vez porque Muchas de ellas Lo hacen Y no lo hacen Porque nadie Les obliga Sino porque Son ellas las que quieren Y quieren sentirse Parte de ese grupo Y ser identificadas Como ese tipo De feminista No sé Y lo hace Para reírnos Un poco Y criticarnos A nosotros mismos Mirarnos en un puto espejo No lo sé Muestra la comunidad gitana Como ladrones Porque a lo mejor Muchos de ellos Lo son No sé No te digo todo Pero a lo mejor Muchos de ellos Son delincuentes O pone como opción Política A un partido De extrema derecha No puedo No puedo evitar Para que me lo culo Con esto Pero esto Esto tiene razón Esto tiene Esto tiene Toda puta razón Pero me hace mucha gracia Lo siento tío Es que me lo estoy Imaginando Y es la puta polla Imagínate No lo estoy jugando Estoy leyendo un artículo Que lo critica Y me estoy partiendo El culo de esto Imagínate Ella si lo jugara Como me partiría el culo Sería brutal tío Joder tío Pone que opción Política A un partido De extrema derecha Que esté en la vida real Porque es una opción Política Sabes Es un partido Constitucional Y democrático Es un partido Legal No es un partido Ilegal Y ha sido clave Para que al partido De derecha Recuperen El poder Las pasadas Selecciones autonómicas Pues vale Acabamos Repudiamos Estos mensajes Es que no sé Si esto es un análisis Del juego O O es una noticia Creo que es Una noticia Pero no lo sé Como no puedo acceder Al puto medio Oficial Que tengo que acceder A esto Por forocoches Que alguien ha recopilado Esto y lo ha puesto aquí Para que yo pueda criticarlo Pues No sé Si es que está haciendo Un análisis del juego Si es un análisis del juego Eh Es que aún así Siendo prensa No me parecería Del todo bien Esto Es demasiado subjetivo Esto Objetividad Tiene cero Macho Esto es Puta propaganda Política E ideológica Tampoco Falta Que Que De Empiece Haciendo un chiste Transfóbico Y muy viejo Que de hecho A mi me encanta Ese chiste A ver Aquí quiero meter Otro tema Importante Que es que Como he dicho Todo el mundo Eh Puede O debería Poder Hacer chistes De lo que sea En la dirección Que sea Abajo Arriba Izquierda Derecha Centro Para adentro Lo que sea El humor Es libre Y es súper Anarquista El humor No entiende De reglas Y eso es lo que Mola Del humor O así es como Debería ser Hay gente que está intentando Poner reglas al humor Y esto no funciona Así Si empezamos a meter Reglas al humor Vienen las desigualdades Y las injusticias Cosa que No mola nada Y entonces Si nos vemos En ese panorama De Tener que meter Desigualdades e injusticias Por poner reglas al humor Tenemos que Plantear un nuevo panorama Un panorama Completamente Eh Extremista Que es eso Es O dejamos Que Podamos hacer humor De todo Y con todo O O que no se pueda Hacer humor De nada Que no exista el humor Pero eso de Voy a poner un límite Como coño Sabes tú Que ese límite Es un límite justo Estás además Creando desigualdades Al poner ese límite Y no poner otro límite En otros casos En fin Es un tema complejo Por eso Mejor Mejor El humor Dejarlo Cuanto más libre Mejor Cuanto más libre Mejor La verdad Que a ver Que eso es una cosa Y otra cosa Es Ves por la calle A un tío Que no conoce de nada Y le Y le Y le llamas puto gordo Eso no es humor Eso es insultarle Vamos a distinguir cosas Una cosa es hacer humor Criticar cosas Yo que sé Genéricas Colectivos Y todo eso Y ver las cosas De un punto de vista Positivo Y otra cosa Es Insultar Directamente A alguien específico Ir y decirle Tú Específicamente Tú Eres esto Esto Y lo otro Y es que También hay otro tema Que me toca mucho A los cojones Porque El tío este Que ha escrito Es el típico progre Que te dice Es que Ser gay No es un insulto Yo no sé Para qué Usa maricón Como un insulto Eres un puto homófobo De mierda Y luego Alguien usa gay Como insulto Y le ofende Que Aquí vienen dos temas El primero De la misma manera Que he dicho Que el humor debe ser libre Completamente libre También También Todo el mundo Debe ser completamente libre De ofenderse Por lo que sea Vale Apoyo Tanto que El humor sea libre Como que todo el mundo Tenga derecho A sentirse ofendido Incluso por la más mínima cosa Incluso porque te digan Tontito Lo que sea Ahora bien También También si tenemos Un cierto nivel De madurez Esto ya Es más subjetivo Más personal Creo yo También si tenemos Un cierto nivel De madurez Creo que ciertas cosas No deberían ofendernos Y más aún Cuando Es Este tipo de persona Que dice Es que gay no es un insulto Y luego Le llaman gay Como insulto Un gilipollas Que usa gay como insulto Y se ofende Y es en plan Pero tío ¿Por qué te ofendes? Si tú mismo has dicho Que gay no es un insulto Si otro tío Usa gay como insulto Pues Es un gilipollas Déjale ahí en paz Con su tontería Pero tú ¿Por qué te ofendes? Si tú mismo has dicho Que no es un insulto Si no es un insulto ¿Qué más? Si no es un insulto ¿Qué más te da? Es que no lo entiendo La verdad Que alguien me lo explique Esta doble vara de medir Porque no la comprendo El mismo tío Que te dice Que no es un insulto Se ofende Porque le llamen Lo que es Porque un tío Gilipollas Lo usa como un insulto Si tú sabes Que no es un insulto Porque un tío Que está tonto Se piensa que no es un insulto Cuando no lo es ¿Por qué coño te ofendes? Es que no lo entiendo En serio te lo digo Al principio no da la opción Al principio no da la opción Al principio Madre mía Si es que esto está tratado Con el puto orto ¿Quién coño ha escrito esto? Bueno Sé el nombre del tío Pero Hostia ¿Cómo cojones es capaz De hacer esto? De ser un personaje De género no binario Que sería un enorme avance Para representar a la comunidad A comunidad LGTB En vez de A la comunidad LGTB LGBT Es que A veces dicen LGTB Otras LGBT Otras LGTBI Yo no sé tío Es demasiado raro Pon un nombre más sencillo Por favor En Pokémon Pero en su lugar Aprovecha para sacar Que un helicóptero de combate Es un género Lo siento tío Pero es que no puedo Un chiste usado Desde hace años Para descolonizar A personas transsexuales O que se identifican Con el espectro Aminario clásico Ay Dios mío Que me ofende muchísimo Porque han puesto Este chiste Que se ha usado Un millón de veces Desde hace muchos años Aunque yo lo conozco Desde hace poco Este chiste Algo que está valorado Por varios estudios Vale ponme los estudios Y esto tenemos que mostrar En tres imágenes Vamos a verlo Por favor Que esto es la polla Soy de género No binario Bien En este caso Serás un helicóptero De combate Toma Ahí Eres un helicóptero De combate Y sale la sombra A 13.000 kilómetros más De donde está Si ya vi Ya vi ese vídeo Hace poco Pero Ese vídeo tiene sus años Y yo no lo vi Hasta hace un mes O algo así No sabía ese chiste De lo del helicóptero De combate Pero me encanta Ese chiste Es que no sé Tío A mí si me Si me hacen chistes De algo A lo que yo Pertenezco O con lo que yo Me represento Pues Si el chiste Es gracioso Me río Y si no es gracioso Pues no me río Pero No me suelo ofender Por tonterías de estas No entiendo La gente ahí Que se ofende Ahí por todo Que más da Lo que diga el otro Que diga lo que les haga De los cojones Y ya está ¿Por qué todo el rato Estás ahí Ofendiéndote? Y luego Ahora más de mal gusto Como usar la figura De alguien Querido como Félix Rodríguez De la fuente Para hacer chiste De hierba Y despiar a menores Que tío Que tío A lo mejor a ti No te hace gracia Pero ¿Por qué coño te ofende? No entiendo Por qué te ofende esto De verdad A mí me hace gracia Pero si no me hiciera gracia Me dará igual A mí hay cosas que No me hacen gracia Pero me dan igual No me ofenden No me sientan Como un ataque Ni me siento ahí Mal Digo Pues vale No me hace gracia Que haga el chiste Que quiera Y ya está Me da igual ¿Por qué coño Voy a ponerme Ay No me gusta Lo que has dicho Esto me ha ofendido No sé qué No No da igual Helicóptero de combate Puto Ernie Que si no te gusta Pues resulta Que eres un ofendidito Y no se puede Hacer humor Pues la verdad Es que sí Es que está Demostrándose eso Una frase comúnmente Dicha por los mismos Que luego demandan A Dani y Mateo Por serse los mocos Con una bandera usada Usando ese mismo humor Y esto también Tiene parte de razón Hay gente que también Cuando Dani y Mateo Hizo eso Se ofendió Y le doy la razón Con esto O que recientemente Censura a César Strawberry De Descon 2 Después de que la pasa En sentencia contraria Y ha sido Recurrida y archivada O expone como positivo El foro de foro coches ¿Qué coño haces tú Diciendo si foro coches Es bueno o malo Foro coches Será neutro Tendrá sus cosas buenas Y tendrá sus cosas malas ¿Pero quién coño eres tú? Se supone que eres un medio Profesional Especializado No sé Me imagino Para poner estas cosas ¿Por qué no libraría? No es libertad de expresión Por mucho que digas Ser humor o parodia No es libertad de expresión Porque lo dices tú Libertad de expresión Es solo lo que tú digas No lo No todo en general Madre mía tío Año 2019 Siglo 2020 Siglo Siglo 2021 Voy a decir Siglo 21 Y estamos con esto Estamos con esto ¿Eh? Año 2019 No es libertad de expresión Por mucho que digas Ser humor o parodia Ah Ahora me va bien Estudio de decir Lo que es libertad de expresión O no Tú defines Los límites De la libertad de expresión Bien ¿Por qué teníamos tiempo Escribir De este fangame? Porque los videojuegos Están siendo usados Por comunidades Para normalizar Y extender Homofobia Arcismo Machismo Y extrema derecha Todo lo contrario Mira The Last of Us 2 Que va a salir Y sale ahí Con la escena lésbica Hay muchos juegos Como Overwatch Que salen personajes Abiertamente homosexuales Eh Mira últimamente Todo el tremendo Catálogo de videojuegos De nuevos De juegos triple A Super famosos Que tienen a una mujer Como protagonista Y me está diciendo Que actualmente Se están usando Los videojuegos Para normalizar Machismo Homofobia Y extrema derecha Cuando Eh Todas las vertientes Artísticas Música Cine Videojuegos Están Casi completamente Compradas Por ideología De izquierda Que yo no estoy Criticando Ni a la izquierda Ni estoy apoyando A la derecha No estoy criticando Nada de esto Estoy criticando Lo que dice El El tío este No me estoy posicionando Ni a la izquierda Ni a la derecha Aunque estoy criticando Mayoritariamente Ideologías de izquierda Porque este tío Es El típico Progre Que no tiene idea Ni nada Pero yo no me estoy identificando No me estoy identificando Con nada Vale Me dices esto Cuando Te he dicho Todo demás Está plagado Todo de ideología De izquierda Todas Todas las artes Que La ideología De izquierda Es mucho de Revolución Ve contra el sistema No sé qué No sé cuánto Si a día de hoy Es todo lo contrario A día de hoy La ideología De izquierda Es Haz caso Al sistema Y Es gente Que Tira más Para la derecha O Para ser Liberal O lo que sea La que es más Revolucionada A día de hoy A día de hoy La izquierda Se parece más A la derecha De hace décadas Que a lo que era La izquierda En el pasado Es que es brutal Tío Y la libertad de expresión No podemos ser Políticamente Incorrectos Es que es eso Es que la izquierda En el pasado Era políticamente Incorrecta Y eran los fachas Y los nazis Los que Estaban intentando Censurar Absolutamente Todo Y a día de hoy Se ha dado La vuelta A la tortilla Son los de la izquierda Los que están Censurando Absolutamente Todo La libertad de expresión Se creó Para proteger A quienes Tienen ideas Contrarias A gobiernos Totalistas Que encierran A sus opositores Madre mía Esto es increíble Tío Es que Por cada palabra Que le suelta Incluso por este La le puedo sacar 15 peros Es que Esto es brutal Tío Es que Esto es súper Sangrante Macho La libertad de expresión Se creó Para proteger A quienes Tienen ideas Contrarias A gobiernos Totalitarios Que encierran Sus opositores Amigo mío Tú estás siendo Un puto Totalitario Con tus ideas Estás siendo Lo que criticas Estás criticando Al fascismo Cuando Eres La misma imagen Del fascismo Mírate un puto Espejo Por favor No es que Libertad de expresión Es solamente Ideologías De izquierdas Y Y meterse Solamente Con Los estereotipos Que tienen Que Se supone Que tienen Los privilegios Por encima de otros El humor Tiene que ser De abajo a arriba Nunca de Arriba a abajo Cómeme los huevos El humor Se hace De todas De todas formas De abajo a arriba De arriba a abajo De todas formas No eres nadie tú Para Tener que censurar el humor Un juego hecho Para vergar ideas Que ridiculizan A extranjeros Y los ponen Como peligrosos Solamente Por su procedencia O deja a las mujeres Como se le de segunda Traspasa claramente Es la barra Vamos a ver En el juego Lo que hacen Es que te Te enseñan Personajes Eh Que hacen Cosas malas Para que tú Los critiques Y te rías De ellos Porque son Personajes Vergonzosos Porque son Personajes Que dan risa Que hagan esas Cosas malas Vale Eso es lo que hace El juego El juego No te está diciendo Mira tienes que hacer esto Esto es lo que está bien Esto es las ideas Que apoyo Lo que hace es reírse Es que se está metiendo Con ello O sea Este tío Este tío Está de la misma parte Que Está de la misma parte Que Eric Lossi Que es el creador De Pokémon Iberia Y no se da cuenta Que está del mismo Lado No se da cuenta Que este juego Lo que hace Es criticar A toda esta gente Se cree Que lo que hace Es apoyar Es que Es lo que he dicho Antes Estamos En una época En la que la gente Ha decaído Muchísimo A la comprensión Lectora Y no solo A la comprensión Lectora Sino también A la comprensión De las intenciones De otra gente Y no se Si es porque Nos falta empatía Nos falta ponernos En lugar de otro A ver A ver ¿Cuál es el mensaje Que nos ha podido Querer transmitir Con esto? ¿Cuál es el objetivo Que ha tenido esta persona Al querer hacer esto? No se Si es porque nos falta Empatía Ponernos en lugar del otro O es Porque nos hemos vuelto Gilipollas Muy atontados No lo se de verdad Pero En serio Yo creo que no cuesta Tanto entender Cuál es el objetivo Que tiene El autor Con esto Y Otro tema Que viene con esto Es que creo que No se debe dar Tanta importancia Al autor De una obra Como a su obra Un poco de importancia Creo que si De A ver Quien está detrás Cuál era su objetivo Cuáles eran Sus motivos Que tipo de ideología Tiene este tío Pero sobre todo Tenemos que ver la obra Tal y como es Independientemente De quien sea El autor No caer en falacias De autoridad ¿Qué más da? Bueno No es que más da A 100% Pero mayoritariamente Si ¿Qué más da? Quien haya hecho una obra Si una obra Transmite Un buen mensaje El objetivo de esa obra Es bueno ¿Qué más da? Quien haya detrás Realmente Fíjate en la obra Y no quien está detrás De ella Mayoritariamente Ya te digo Que no al 100% Creo que si Que tiene un poco De importancia Quien está detrás Pero no tanta importancia Como se le está dando No pido que se le encierre Solo faltaría Pues solo doy a luz Los mensajes Que tiene el juego Y eso que no he visto Muchos más En nuestra partida Pero podemos leer Que el alto mando Está en el vallos caídos ¿Qué problema hay con ello? Que esté en el vallos caídos O que esté En Chueca O que esté En la playa Malvarrosa ¿Qué puto problema hay? No entiendo De verdad Un lugar que por ahora Sigue siendo un lugar De peregrinación Del fascismo español Y que glorifica A un dictador Que muchos españoles Que aún Viven Sufrieron Mejor no digo nada Porque Tampoco Tampoco estoy Muy muy metido En esto Mejor no digo nada Pero creo que Podría criticar Varias cosas Pero mejor me callo Usa el humor Misógino De forocoches De forma constante Dale todo el rato Con puto forocoches Como se nota Que es el típico Progre Ofendidito Y censurador Que llama fachas A todo el mundo Cuando él es el más facha De todos Y está ahí Súper en contra De forocoches Que a ver Que forocoches Es un nido de gilipollas Sí Pero tiene tanto Cosas buenas Como cosas malas Y es un puto foro Tío Es un puto foro Es Súper libre La verdad Un foro El insulto El insulto Facilomófago Está a la orden Del día Te puede hacer gracia O no te puede hacer gracia Los chistes De siempre Pero yo que sé Es humor Y lo que he dicho Lo está utilizando Para que nosotros Nos ríamos De estos personajes Que son vergonzosos Que usa por ejemplo Humor de que Humor de zoofilia O humor de pederastia O lo que sea Que por ejemplo Sale un viejo Y dice Me encanta Yo que sé El chocho húmedo De mi sobrina O lo que sea No lo hace Porque esté apoyando La pederastia Todos los progres Están interpretando Que el creador del juego Lo que hace Al poner eso Por ejemplo Un viejo Y dice Me encanta El chocho húmedo De mi sobrina Por poner un ejemplo La gente está Interpretando Oh mira Está apoyando La pederastia Que hijo de puta Sexista de mierda Además machista No sé qué No sé cuántos Lo que está haciendo Es que Es poner ese personaje Y que el jugador Juegue Y que el jugador Diga Mira que persona Más lamentable Y mira que persona Más vergonzosa Y que esto forma Parte de la sociedad española Y reírte De lo que tienes En tu propia casa Reírte De lo que tienes En tu propio país Mirarte a un puto espejo Pero no Somos Somos completamente Incapaces De autocriticarnos Criticar a lo demás Todo lo que podemos E incluso más Pero criticarnos A nosotros Aunque sea Un poquito No se puede No se puede Si hay que hablar De lo técnico Se ve que es un juego Completo Bueno esto Esto no me interesa El tema técnico Estoy aquí Para hablar De Del sesgo ideológico Que tiene Este tío No hay duda Pokémon Iberia Solo busca Ofender Por ofender No El objetivo Pokémon Iberia Es autocriticarnos Y reírnos De lo que tenemos Aquí en nuestro propio país Un juego Hecho solo Para ofender No es un juego Para reírse Con la cultura Y tradiciones Casposas Españolas Como el juego Sobre violar Y matar Que quería Entrar En Steam Que incluso Su creador Confesó Que era demasiado Provocativo Y solo intentó Ponerlo en la tienda Para comprar El límite de Valve No conozco bien Este caso Seguramente No sea Tanto así Como el dice Pero Si hay un videojuego Que trata sobre Violar y matar No se Es que yo En tema De De Estas cosas De Un puto videojuego En el que se viola Y se mate Pues Que esté ahí Tío Porque Porque tienes que censurarlo A ver No te digo Que sea arte Un puto asesino En serie Que hace Cosas raras En plan Como si fuera Estilo artístico Con Con sus víctimas Que a lo mejor Descuartiza los cuerpos Y yo que se Y hace ahí Un puzzle O lo que sea Y dice El asesino Eso que es arte Eso Eso Es un puto Delito Pero cojones Un puto videojuego Que no están matando A nadie Ni nada Que su mecánica Sea sobre Violar y matar Yo que sea Algo tipo GTA No entiendo Que problema Y por qué no Puede existir Ese videojuego No lo entiendo A ti Jugador Te gusta el humor Del juego Perfecto No te hace mal No te hace mal a persona Si sabes que son Estereotipos Erróneos Aunque muy Extendidos Estereotipos Erróneos No te voy a quitar Del todo la razón A lo mejor Algún estereotipo Erróneo Hay O a lo mejor Hay algún estereotipo Erróneo Actualmente Sobre algún Personaje Que sale Pero no creo Que todos los estereotipos Que salen en el juego Seren erróneos Creo que algunos Son correctos Y es posible Que algunos Seren erróneos He visto algunas cosas Vale Aunque muy Extendidos Te entretiene el juego Porque te parece Un juego ambicioso Perfecto Por si mismo No es malo jugarlo Pero es inevitable Ver como está De impregnado De la repulsiva Ideología De su creador A mi si que Si que Me resulta Repulsivo Ver La ideología Repulsiva Que tiene este artículo Te lo prometo Te lo puto prometo La mierda de ideología De propaganda De izquierda Progre Que tiene este Puto artículo Te lo juro Hay que tener cuidado Con estas obras Porque pueden acabar Haciendo mucho daño Y está durando Mucho en línea Sabiendo como Nintendo Con los fangames Que usan sus nombres Estoy siendo muy político Aquí para criticar El trabajo de alguien Sin duda Hombre Ha sido completamente Subjetivo Porque en Ibaria Se ha hecho muy popular Y tiene un fuerte Mensaje Político En una época En la que los videojuegos Están más extendidos Que nunca Uno de los debates Es de si debemos Considerar los artes Y culturas Arte y cultura Que lo son Madre mía Aún estamos con este tema De si los videojuegos Son arte o no En serio En serio No superamos eso Por 2010 O algo así O incluso antes Aún estamos Dándole vueltas A este tema Yo es que Yo es que Ya paso de ese tema Yo es que Automáticamente Lo considero Es que Es obvio Que los videojuegos Son arte Y son cultura ¿Por qué cojones Tenemos que estar Todo el rato Dándole vueltas Al mismo tema? Pero 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 Debemos Valorar No entiendo Una mierda Que dice Que puto idioma Hablas Tío En serio No lo entiendo Valorar su capacidad De mostrar ideologías Y mensajes Como los libros Canciones Y cuadros clásicos Con considerados Arte Y cultura Tiene mensajes Y ideas Políticas Bajo su gameplay Incluso Call of Duty Son claras glorificaciones De patrottismo Americano Y casi propaganda Militar ¿Cómo no iba a tenerlo Un fangame Como este? Está sujeto a críticas Hay que hacerlas Si queremos Que los videojuegos Dejen de ser Considerados Juguetes ¿Quién coño Se sigue considerando A día de hoy Los videojuegos Como juguetes? Con mucho Las personas mayores Y ya está Porque en este caso Parece que el autor Sabe que puede Extender su mensaje Y muchos Lo van a defender Con que Solo es un videojuego De Pokémon Si es un videojuego De Pokémon Uno con un mensaje Deleznable Y de una ideología Inadmisible Bueno Vamos a dar Un resumen En conclusión De todo esto El tío que ha hecho Este artículo Lo repito No se si es De un medio profesional Si esto es un medio Profesional Y cobra por ello Todo esto Esto es Joyamente Vergonzoso Pero a unos niveles Increíbles Si es el análisis De un videojuego Esto No me parece Tan vergonzoso Como dedicarle Una noticia Si esto Una noticia Tiene que ser Siempre 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 Objetiva Completamente Objetiva No tienes que meter Nada de ideología A día de hoy Las noticias Objetivas Brillan Por su ausencia Todo hay que decirlo Pero una noticia Debería ser 100% Objetiva Y luego Un análisis De un videojuego Puedes meter Un poco De subjetividad Pero poco Realmente Tienes que Tratar de ser Muy objetivo También En un análisis De videojuego Si eres Prensa Otra cosa es Si haces Una reseña Hay que Hay que enfocar Las cosas Sea lo que sean Sea noticia Análisis Reseña Lo que sea Hay que ver Según lo Que sea Y Y según eso Tienes que ser Más o menos Objetivo Te puedes permitir Ser más subjetivo O menos subjetivo Y si esto es un análisis Del juego En fin Deja Deja mucho Que desear La verdad Le ha faltado Temas que comentar Y está todo el rato Redundando Los mismos temas Y haciendo Propaganda Política De ideología De izquierda Que ya te lo digo Porque estos últimos años Tengo que criticar A la izquierda Pero el día que Tengo que criticar A la derecha Yo estoy el primero Que también he criticado A la derecha Varias veces Yo no me caso Con nadie Ya sabes que yo no me Yo no voy con ningún grupo Yo voy por mi propia cuenta A mi me comen la polla Izquierda Derecha Centro Pa' adentro Arriba Abajo Me da igual todo Si subjetivo Es tu opinión Pablete Y resumen Lo que estoy diciendo Estamos entrando En una época De gente Muy tonta No se si por empatía O porque nos hemos atontado Porque nos lo dan Todo hecho De que no sabemos Interpretar Los mensajes Que van detrás De algo O no saben O no tenemos Nada de comprensión Lectora La verdad Porque Se ve Cuál es el mensaje Claro Y el mismo tío Te ha dicho en twitter Cuál es su puto mensaje Cuál es el objetivo De su juego Y tú estás RKR Con que el mensaje Es que está apoyando Esas ideologías Se ve claramente Te lo está Escupiendo el juego En la cara Que se está riendo El juego De estas cosas Se está riendo Y lo está criticando Lo está criticando Deberías apoyar este juego Este juego Lo deberías apoyar No deberías estar en contra Porque lo está criticando Y tú dices Que no Que es que Lo está apoyando Es que es increíble tío Es que no hay palabras Es que Parecemos el algoritmo de youtube Parecemos unos males En serio Parece ser que si Un profesor de historia Habla de la segunda guerra mundial Es que está haciendo apología Al nazismo No tío Está dando clases A lo que pasó En la segunda guerra mundial Mira la segunda guerra mundial Se lió parda Porque Alemania Está en una profunda crisis Y entonces Pasó esto 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 Y lo otro Unas potencias aliadas Otras potencias Que se aliaron Y entraron una guerra En todo el globo Y surgieron Varios movimientos políticos Que si El fascismo de Mussolini El nazismo de Hitler Etcétera No Parece ser que Eso Es apología al nazismo Eso no es explicar Lo que pasó en el pasado Eso es apología al nazismo Decir Que hace 7500 años Estábamos En En el neolítico Y La edad Esta En la que usábamos Ciertos materiales Y todo eso Estamos empezando A aglomerarnos En poblaciones Y todo eso Decir eso Es hacer Apología A alguna cosa No es explicar La historia tal y como es Nos estamos volviendo Gilipollas La verdad En serio En serio La generación Que ha crecido Con padre de familia Que Es de las series Más Ofensivas Que he visto yo En mi vida Una serie que se ha metido Con absolutamente todo Y se ríe de todo Y que ha usado Humor bastante Rancio Y bastante De insultar Por ejemplo A los homosexuales Meterse con las mujeres Y se ha metido Con todo el mundo Padre de familia La generación Que ha crecido Con el bananero Es la generación Más ofendita De todas La generación Que Le duele todo Que tiene la piel Tan fina Que se rasca Con el pétalo Del flor De una rosa Y está sangrando No me lo creo Tío No me creo Que la generación Que ha crecido Con padre de familia Este así No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Y creo que Esto sería todo Es obviamente Lamentable Se ha invertido La situación En el pasado Los nazis Y los fachas Eran los cabrones Que te censuraban Todo Y no dejaban Libertad de expresión Ni dejaban Que el humor Fuera de todas partes Hacia todas partes A día de hoy Esos nazis Y esos fachas Que te censuran El humor Y que te dicen Que es libertad de expresión Y que no Están en el bando Que estaban En el bando puesto Hace décadas Da muchísima pena De verdad Y esto es todo Y esto es todo Y esto es todo